¿Qué me rescatar de ayer? A ver, Ceci, si me ayuda, por favor. Ayer publicó uno de sus videos pedorros, Ricardo Anaya, y me llama mucho la atención porque en otro frente buscan golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador, estos de la oposición, con el tema del INE. Dice Ricardo Canaya, Ricky Ricky Profugín, Ricky Ricky Canayín, que una vez consumada la militarización, van por desaparecer al INE. Fíjese nada más, fíjese nada más. Póngamelo unos minutos, mi querida Ceci, para ver lo que expone el gran, el honorable, suspirante a la presidencia del PAN, Ricardo Anaya. Si no hacemos algo para impedirlo, muy pronto López Obrador va a acabar con la democracia desapareciendo al INE. Dice, justo ahora estamos viendo lo que Morena está dispuesto a hacer para pasar la reforma de la militarización. Y lo que sigue inmediatamente después, porque ya lo dijeron, es la reforma electoral que implica desaparecer al INE. Y si desaparece el INE, pues desaparece la democracia en México. Dice, los ataques se empezaron hace mucho. ¿Te acuerdas cómo en 2020...? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Déjeme parar aquí el carro. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no quiere desaparecer al INE. Pero no podemos sostener en esta democracia mexicana las arbitrariedades de un Lorenzo Córdoba o de un Ciro Murayama. Tan es así que Ciro Murayama ya salió a quejarse de esta consulta popular que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador para preguntarle al pueblo si quiere que se extienda hasta el 2028 que las Fuerzas Armadas ayuden a la Guardia Nacional en temas de seguridad. Bueno, esperemos a que nos den idea de cómo se les pararon los pelos de donde le conté a estos próceres de la democracia mexicana cuando anunció hoy, por ejemplo, Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, el tema de la consulta para enero del próximo año. Échemelo, Ceci. Esto ocurrió en la mañanera. Buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente. Pues vamos a presentar el ejercicio participativo para escuchar la opinión del pueblo en materia de seguridad pública. Como bien lo ha mencionado el señor presidente, no se trata propiamente de una consulta, se trata de un ejercicio de participación social del cual la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiene las atribuciones para organizarlo, por lo cual en la tercera semana del mes de enero del próximo año se llevará a cabo una gran jornada en la que se preguntará al pueblo de México si está de acuerdo en que el Ejército y la Armada continúen hasta marzo del 2018 participando en tareas de seguridad pública. Se podrá participar, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, hay 68 mil 989 secciones electorales. El objetivo es que cuando menos se instale un centro para recabar la opinión de los ciudadanos en cada una de las secciones electorales, nosotros lo llamamos punto receptor de la opinión popular, del ejercicio participativo en cada una de ellos. La organización de todo este ejercicio participativo estará a cargo de la Secretaría de Gobernación y de un comité ciudadano de carácter honorífico, el cual determinará los mecanismos para la instrumentación de las acciones a nivel nacional. Igualmente, se replicará a nivel estatal, estará el encargado de la Secretaría de Gobernación, cada uno de los estados y comité de ciudadanos de carácter estatal. Se invitará al pueblo a que se sume a este ejercicio participativo tanto para la realización de la promoción como para que se constituyan en receptores de la opinión popular. El ejercicio participativo se llevará a cabo de las 8 a las 18 horas del domingo 22 de enero del 2023. ¿Podrán participar? Imagínense a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba haciendo Chile con la cola, por esto anunciado por el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández en la mañanera, porque legalmente le han sacado la vuelta al INE. No, y eso no es todo, eso no es todo. Imagínense lo que dirán los enemigos de la Cuarta Transformación, los enemigos del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se enteren que se le ha negado la ampliación de recursos al INE. Morena y sus aliados votaron para negarla a ampliar el presupuesto para el INE de 2022. Vea y escuche. Tema de votación. Señor presidente, le informo que tenemos una votación final de 29 votos a favor y 22 votos en contra. Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen relativo al cumplimiento de la sentencia dictada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la controversia constitucional 209 diagonal 2021 respecto al decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022. Bueno, pues le digo, seguramente aquellos que no están a favor de Morena, a favor de López Obrador, a favor de la Cuarta Transformación, saldrán con un tenía razón Ricardo Anaya con su video de ayer. Nótese mi sarcasmo. Déjeme mejor, déjeme mejor.